Santa Sede, penitencia, perdón y 24 horas abiertos para Dios. El Papa Francisco presidirá la celebración penitencial con la que dará inicio la jornada de 24 horas para el Señor, organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Según declaró el presidente del dicasterio promotor, el arzobispo Rino Fisichela, el objetivo es ofrecer a todos, especialmente a aquellos que todavía sienten cierta incomodidad ante la idea de ingresar a una iglesia, el abrazo misericordioso de Dios, una ocasión para regresar al Padre que va más allá de los tiempos y modos habitualmente conocidos. En la Basílica de San Pedro, pero también en muchos otros templos y espacios del mundo católico, se invita a los fieles a acudir a rezar y confesarse con una mayor disposición de acogida a los alejados y a las personas que se acercan menos a la iglesia. En este contexto, e inspirándose en las palabras del Salmo 130, de ti procede el perdón, en cada diócesis al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 horas consecutivas, ofreciendo la posibilidad de adoración nocturna del Santísimo, así como la confesión sacramental. Cada diócesis lo organiza en las fechas cuaresmales y en los templos que considera adecuado, no necesariamente en el 9 de marzo. El Santo Padre, en su mensaje de Cuaresma 2018, titulado Al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría, invita a todos los fieles a vivir con una ocasión propicia, la iniciativa que invita a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un ambiente de adoración eucalística.